Hola, muy buenas, que entusión maravillosa. Yo soy Amosok, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a estar viendo la colección de B-Max Climax, tanto la cajita sellada como las cartas sueltas. Y es que actualmente esta colección está subiendo muchísimo de precio y quería hacer un vídeo antes de que fuera demasiado tarde para deciros Oye, que tenéis la opción de compraros todavía una cajita antes de que sea demasiado tarde, vamos a decir, y algunas de las cartas sueltas que ya están bastante caras, pero aún así todavía tienen muchísimo potencial a futuro. Además de que actualmente el mercado japonés está en puro crecimiento y de verdad estamos hablando de algo que podría ser una gran oportunidad para el día de mañana. Pero bueno, ahora os lo contaré un poquito más en el vídeo, así que espero que os guste el vídeo, vamos a hablar de B-Max Climax y empezamos, let's go. B-Max Climax, gente, poca broma, que es una colección espectacular, una colección especial japonesa que salió en el año 2021 y que actualmente a más de un año y medio de la salida de este set no se espera ni por asomo ninguna reimpresión. Oye, increíble sería que volviera una, pero no tendría ningún sentido actualmente porque creo que hace falta para sets más modernos, que es que los precios japoneses actualmente están desorbitados. Pero bueno, queríamos hablar hoy de B-Max Climax ya que es una expansión espectacular y es que la mayoría de cartas que salen dentro de este set, pues las encontramos dentro de las subcolecciones de las colecciones que salieron en occidente, en español o en inglés, en el año 2022. Ya sea pues Brilliant Stars, Astral Radiance, Lost Origin o Silver Tempest, que cada una de estas colecciones contaba con una subcolección de 30 cartas y bueno, pues estas cartas de B-Max Climax, la versión japonesa, estaban repartidas en estas cuatro colecciones. Pero bueno, estamos hablando de dos mundos totalmente diferentes y es que, bueno, pues en inglés o en español los precios son totalmente distintos, el público es totalmente distinto y la cantidad de producto y de cartas también es muy diferente, hay mucho más. Pero en japonés, aparte de que es mucho menos y actualmente la versión japonesa es súper coleccionable porque hay un montón de auge y también, sinceramente, creo que a futuro lo japonés va a seguir petándolo mucho y creo que va a seguir creciendo con el tiempo porque al final el idioma japonés es el idioma original y el idioma japonés es una fantasía, la calidad japonesa es superior en términos generales y de verdad creo que es muy recomendable echarle un ojo con este criterio a este set. Así que vamos a ello. Bueno, primero que todo vamos a hablar de la cajita sellada de B-Max Climax que es un producto impresionante, sería como el alma de la colección. Es una caja increíblemente bonita con un diseño fantástico que tanto como colección sellada es súper recomendable y también como inversión a futuro ya que es una colección especial japonesa que normalmente, pues con el paso de los años suele entender a revalorizarse además bastante. Es una caja que actualmente está a un precio de unos 150 a 160 euros más o menos en su versión Nearmint aquí en Car Market. Seguramente en Latinoamérica, si queréis conseguir una de estas cajitas, os tocará comprarla de eBay. Seguramente, igual tenéis alguna otra fuente. Yo creo que la fuente más tal será eBay o comprarla directamente desde Japón utilizando algún servicio de intermediario. Hace poquito hice un vídeo para utilizar un servicio de intermediario con Tenso que os recomiendo que veáis si os interesara y luego podríais comprar por mercados japoneses como Yahoo! Japón o pues Mercari que sería un poquito el eBay japonés, entre comillas, ¿no? Esto os lo recordaré al final del vídeo para que no tengáis que verlo ahora porque este vídeo realmente os interesa muchísimo si estáis en un punto de coleccionismo o también de inversión Pokémon. Ya os digo, un vídeo súper interesante así que quedaros a verlo hasta el final. Y bueno, pues actualmente la cajita de Biomax Cremas, como ya hemos dicho, 150-160 euros es una caja con un potencial de crecimiento a futuro brutal. Ya sé que actualmente está mucho más cara que hace no demasiado tiempo y sinceramente no creo que siga creciendo a este ritmo tan alto pero sí creo que es una caja que todavía se puede comprar porque no está a precios demasiado locos y con esto lo que quiero decir es que todavía le veo mucho margen de aumento de precio. Igual de aquí a 2-3 años es una caja que está por 300 euros. No lo sé, pero sí que es una caja que veo aumentando de precio a corto, a medio y a largo plazo. O sea, creo que es una caja con mucho potencial porque la colección es brutal, el mercado japonés está en pleno auge actualmente y creo que va a tener una tendencia alcista a lo largo de los años siempre y cuando el mundo no explote y pues la tendencia siga un poco por el camino que está yendo que yo creo que sí, yo creo que va a seguir yendo porque Pokémon actualmente lo está haciendo increíblemente bien. Así que sí, vosotros también creéis en el potencial que tiene Biomax Cremas como yo y si no, esperaros a ver el vídeo porque vamos a ver las cartas que tiene y a lo mejor así pues termináis convenciéndoos que yo no os quiero convencer de nada simplemente os quiero recomendar como si fuera vuestro amigo transparente, mi opinión sincera y ya os digo, creo que actualmente es un muy buen momento para comprar Biomax Cremas porque lo único que veo de aquí a futuro es que la caja siga aumentando de precio sin preguntar a nadie, sin pedir permiso así que esto ya depende de vosotros ¿Queréis comprarla? Cosa vuestra pero yo os la recomiendo y ahora vamos a ver el set de cartas aquí tenemos las cartas ordenadas desde la más cara hasta la más barata vamos a ver las que tienen más potencial y vamos a analizarlas un poquito y ver cuál es la situación actual ya cada uno sabrá si quiere comprar algo o no pero bueno, las cartas más caras tienen que ver normalmente con personajes femeninos en japonés o con Pokémon muy populares o con artes increíbles no es un poquito lo que podemos ver y recuerdo que nos vamos a estar guiando con los precios en Card Market en euros pero si sois de Latinoamérica no pasa absolutamente nada porque es prácticamente igual al dólar igual aquí son 175 euros la carta de Gloria y a lo mejor en dólares son 167 o 168 dólares y seguramente tendrá un precio similar por Ebay así que simplemente como referencia de precios está bastante bien utilizar esta página bueno, Gloria, un personaje femenino que actualmente está en la versión japonesa por 175 euros, la copia más barata y enseguida se va a los 200 euros realmente los personajes femeninos están en un auge brutal en Japón no veo que esto vaya a cesar pronto porque hay cartas muchísimo más caras estas salen en una expansión especial apetece tenerlas un personaje popular dibujado por Naoki Saito ilustrador de personajes increíblemente potente y talentoso y la ilustración es genial así que es una carta con mucho potencial a futuro aunque ya está bastante cara a día de hoy pero bueno, es un poquito mi opinión por supuesto me podéis dejar en los comentarios si creéis que esto ya ha subido demasiado y que seguramente se estanque o vaya a bajar o si vosotros también creéis que con el paso de los años estas cartas van a ir subiendo de precio así como quien no quiere la cosa Gloria, de verdad, super interesante tenemos la versión en inglés que la vamos a ver simplemente para ver un poquito la referencia en inglés esta carta actualmente está por unos 10 a 12 euros o sea, podemos ver la inmensa diferencia de precios y aunque la versión en inglés también tiene potencial porque los entrenadores también están cogiendo notoriedad y con el tiempo la versión japonés está en otro nivel y esto es lo que hay vale, luego tenemos la versión VMAX alternativa de Mimikyu que lo interesante de esta carta es que sale con Acerola creo que se llama Acerola Personaje que es la entrenadora de Mimikyu y es una carta que actualmente está a 115-120 euros la versión más barata aquí en Card Market volvemos a la misma idea o sea, en inglés está mucho más barata esta carta si es por coleccionismo obviamente irá a la versión en inglés que es mucho más barata y es el mismo diseño la vais a disfrutar prácticamente igual incluso puede que más ya que está en inglés o en español si es el idioma que vosotros coleccionáis pero bueno la versión japonesa es muchísimo más interesante porque aparte de que la carta es preciosa Mimikyu es un personaje muy popular y Acerola es una waifu también súper popular entonces tenemos unos precios súper locos podemos ver que está subiendo mucho de precio pero ya os digo pensando en a largo plazo es una carta que tiene mucho potencial y las cosas son como son luego tenemos los Amigos de Galar o Galar Friends en inglés que es una carta que está por menos de 20 euros dólares actualmente en inglés y bueno pues aquí tenemos que la versión japonesa está por unos 150 euros más o menos creo que también es una carta con muchísimo potencial a futuro porque los entrenadores son algo que está en otra liga en Japón y actualmente todavía es una carta que entre comillas vamos a decir se puede comprar y es que sí que es cierto que los precios son muy altos pero en el contexto de los personajes japoneses creo que es una carta que todavía tiene muchísima más evolución de precio posible o sea que todavía puede crecer mucho más de precio además es una carta súper bonita y que mola un montón esta sería la versión full art de Acerolas Premonition que sale dentro de VMAX Climax y actualmente la carta está por unos 250 a 300 euros la versión Nearmint sin gradear carísima mega cara esta carta que ya está en este nivel de precio sinceramente no sé qué deciros pero sí que igual o sea todas las cartas que estamos viendo de personajes femeninos que son bastante chulos tienen un potencial brutal a largo plazo yo no sé si esta carta llegará a valer miles con el paso de los años pero yo creo que puede incluso crecer aunque ya está muy cara pero yo creo que puede incluso crecer ahora creo que esta carta ya está en otro nivel y a lo mejor no crece tan rápido como otras cartas que igual no están todavía a este precio pero bueno ¿qué os parece? ya os digo es que para mí es un mercado que me cuesta un poquito analizar porque como yo colecciono primordialmente en inglés o en japonés cuando los precios no son así pues claro veo esto y digo madre mía ¿qué está pasando aquí? pero bueno es súper interesante desde luego luego tenemos más cartas súper potentes ya os digo VMAX Climax es brutal y ahora vamos con una carta que igual os sorprende por no ser tan cara y es que hemos visto que el Mimikyu estaba ya por unos 120 euros y por ejemplo este Umbreon VMAX siendo Umbreon uno de los top 5 Pokémon más populares de la historia probablemente está actualmente entre 70 a 80 euros la versión Nearmint y además esta carta está subiendo de precio en inglés no hay tanta diferencia de precio en inglés esta carta creo que actualmente está por unos 30 euros y aquí podemos ver que está solamente entre muchas comillas por entre 70 a 80 euros y además también tenemos a una waifu dentro que se ven pequeñito y tal igual la ilustración igual no es la mejor o de grado de todo el mundo pero sí es una carta preciosa y la versión japonesa tiene un potencial también muy grande a lo largo de los años porque waifu y Umbreon así que a lo mejor os gustaría analizar esta carta por vosotros mismos y ver si os interesa comprarla o no que a lo mejor estamos hablando de una gran oportunidad a día de hoy porque a lo mejor en el futuro de aquí a dos años esta carta está por 150-200 y oye ya se ha pasado el arroz pero bueno no lo sé qué pensáis vosotros creo que es una carta con mucho potencial también ahora vamos con una carta que a mí me encanta y que la versión japonesa es súper interesante tenemos a Pikachu VMAX otra carta alternativa VMAX en este caso con el personaje Red que mola un montón la carta es brutal tiene un diseño fantástico tenemos a Pikachu otro de los Pokémon más importantes de la franquicia Red un personaje también súper importante que no es una chica no es una chica pero es Red es como el protagonista de los videojuegos y sinceramente creo que es una carta que merece mucho más la pena en japonés que en inglés y en inglés esta carta es increíble y también merece muchísimo la pena el inglés también tiene un potencial brutal esta carta pero en japonés creo que tiene un plus ya que el idioma japonés aparte de que está cogiendo mucha notoriedad y auge la impresión que tienen las cartas en japonés es muy inferior porque está pensada para Japón y ya está es para un país de 120 millones de personas creo que tiene Japón y las cartas en inglés es que las imprimen casi para todo el resto del mundo bueno ya me entendéis entonces realmente la carta japonesa siempre va a ser mucho más rara y al japonés es un idioma que ya os digo con el paso del tiempo cada vez es más importante así que esta carta en japonés seguramente sea mucha mejor compra que en inglés actualmente es una carta brutal el diseño es fantástico y es que es que es que es lo que es o sea una fantasía luego tenemos una carta que igual os sorprende que es la de Sylveon VMAX que está más cara que la del Umbreon siendo Umbreon un personaje un poquito más popular que Sylveon Umbreon es la evolución de IV más potente de todas luego estaría yo creo que entre Sylveon y Espeon más o menos y luego igual estaría Vaporeon no lo sé esto ya para gustos los colores a mí Sylveon me encanta y esta carta es brutal y por qué creo que esta carta está un poquito más cara que la de Umbreon pues creo que es porque básicamente esta carta tiene un rollazo japonés impresionante y en japonés ¿qué queréis que os diga? al final estamos hablando de mercado japonés y esta carta que es como tan japonesa con los pétalos de los cerezos y tal la waifu aquí que no podemos olvidar que hay una waifu en la carta creo que es una carta con más potencial que el Umbreon igual me equivoco y con el paso del tiempo con el paso de los años el Umbreon por ser Umbreon acaba haciéndose más cara pero creo que no creo que en este caso la versión japonesa de Sylveon siempre va a ser más cara que la de Umbreon y es una carta con un potencial brutal o sea actualmente está por unos 100 a 120 130 euros y yo creo que esta carta de aquí a 2, 3, 4 años igual la vemos por 200 250, 300 no tengo ni idea si os soy sincero pero es como la sensación que tengo totalmente sincera yo esta carta no me la voy a comprar porque estamos hablando de cartas que aquí hay que dejarse la pasta y sinceramente tampoco hay que estar comprándolo todo pero creo que es una carta muy pero que muy interesante a día de hoy y entonces pues quería traeroslo al canal por supuesto otra carta muy interesante pero ya bajando un poquito el listón sería la carta de Mimikyu V que es otra carta de arte alternativa V en este caso que también sale a Cerola Mimikyu ahora ya no es la versión Vmax sino que es la versión V normal y está por unos 50 a 60 euros otra carta que en inglés está por entre 10 a 15 euros más o menos y en japonés es otra carta que tiene un potencial brutal sale a Cerola que es un personaje que ha demostrado una y otra vez que tiene un potencial en el mercado japonés brutal y actualmente está por unos 50 a 60 euros así que también creo que es una carta con muchísimo potencial a futuro de verdad o sea este set estamos viendo que es súper interesante y seguimos con cartas potentes chicos aquí tenemos a Silveon V que sería la versión pues V alternativa y ya no es la versión Vmax también tiene un precio un poquito más reducido unos 50 euros bastante estables parece que son y otra carta que tiene un potencial brutal además la carta tiene un diseño precioso a mí me encanta y sinceramente que os puedo decir mercado japonés una waifu súper bonita Silveon un Pokémon súper popular podemos ver que hay una tendencia también súper ascendente que creo que la tienen todas las cartas así que estamos viendo y es otra carta que creo que con los años va a coger mucho más precio en el mercado japonés seguimos con la siguiente que sería Umbreon que parece que también está un poquito más barata aunque diría que está prácticamente al mismo nivel en este caso pues Umbreon V alternativo también con su entrenadora y bueno pues unos 50 euros vamos a decir otra carta que está en inglés creo que está por unos 20-25 euros y sin embargo en japonés está por unos 50 euros todavía no es tan cara también es cierto que no es la versión Vmax sino que es la versión V que es como un poquito más modesta podríamos decir y en este caso pues 50 euros otra carta que tiene muchísimo potencial a futuro y ahora vamos con otra carta súper potente que es súper curiosa y es que esta carta hasta hace no demasiado tiempo estaba un poquito más barata en la versión japonesa ya que en la versión en inglés estaba por unos 40-45 euros y la versión japonesa por 30-35 sin embargo ahora está subiendo de valor y creo que aún no es tarde para subirse al carro de esta carta porque creo que de aquí a igual 3-4 meses igual es una carta de 70-80 euros no lo sé simplemente es como la percepción que tengo yo del mercado japonés el cual es un mercado que yo me meto cuando no es demasiado caro y sinceramente estamos hablando de Raikwaza otro de los Pokémon más potentes de la franquicia y estamos hablando de este personaje que ahora no sé si se llama Zinia creo que se llama Zinia una waifu no sé si te gusta más el diseño o no la carta está guapísima actualmente no es demasiado cara y es un Raikwaza Vmax con waifu personaje megapotente por menos de 50 euros bueno podemos decir 50 euros realmente así que creo que es una carta con mucho potencial actualmente porque no hace demasiado que ha empezado a subir la tendencia y viendo lo que está pasando con Mimax Climax de verdad creo que es una carta súper interesante en japonés la versión en inglés está prácticamente al mismo precio y también es una versión súper interesante pero creo que la japonesa aquí está un poquito por encima y vamos a ver qué nos dice el tiempo con esta carta y luego tenemos otra carta súper chula que es la de Pikachu V alternativa que también sale con Red estamos viendo que en este set tenemos las versiones V y Vmax alternativas lo cual es una pasada porque son Pokémon súper potentes y bueno esta carta actualmente está por unos 30 a 40 euros más o menos que está prácticamente al mismo precio que la versión en inglés no sé qué versión en este caso es la más interesante si la versión en inglés o la japonesa podríamos decir lo mismo que hemos estado diciendo a lo largo del vídeo y es que la versión japonesa tiene como mucho menos stock porque está pensada solo para Japón estamos en auge en el mercado japonés así que podríamos pensar que es más interesante en japonés pero al final la versión en inglés también es súper potente estamos hablando de Red y estamos hablando de Pikachu y que es una fantasía así que creo que ambas versiones son súper interesantes aunque yo personalmente creo que me decantaría por la japonesa porque seguramente la carta va a tener mayor calidad y eso puede ser diferencial de que una carta sea igual un potencial pese a 9 y la otra sea un potencial pese a 10 que no lo sabemos pero supongo que me estáis entendiendo y vamos con más cartas ahora empezamos a ver cartas que es que esta colección tiene un montón de Pokémon brutales personajes también interesantes cartas muy rarillas por aquí tenemos a Judith una personaje waifu que solamente cuesta y cuando digo solamente es que hemos visto cartas de 300 euros que es que dices tú madre mía que está pasando aquí así que está por 40 euros actualmente esta carta está mucho más barata en inglés pero el diseño creo que no es el mejor del mundo ahora es una waifu así que ya os dejo a vosotros el criterio de si pensáis que esta carta igual de aquí que tampoco hay tantas copias cuidado con esta carta que igual empieza a sorprender a la gente a largo plazo yo creo que tiene también potencial no es por supuesto que no una entrenadora favorita pero es una waifu y a lo mejor eso es razón que es suficiente para que esta carta de aquí a 2-3 años esté por 100 pavos no tengo ni idea pero es una waifu chicos luego tenemos al Pikachu VMAX estas cartas que están texturizadas pero que son un poquito raras que es la versión normal pero en dorado y negro y bueno pues en inglés están mucho más baratas alrededor de unas 10 euros más o menos en japonés siempre han tenido un precio un poquito más alto de unos 25 a 30 euros más o menos 35 euros actualmente esta carta está por entre 40 y 50 euros creo que es una carta bastante interesante porque como que tiene su propio rango en sí de carta ya que es una carta que se sale de lo normal es una carta bastante rara en el diseño que han elegido para ella y hay varias cartas dentro de esta colección con este formato así que creo que como carta así tiene tienen también su que apetece coleccionarlas y te pones con esta también querrás el resto pero son cartas que tampoco veo o sea creo que tienen potencial pero no tanto como otras cartas luego tenemos a Mel que es una entrenadora waifu que está por unos 30 a 40 euros actualmente creo que tiene potencial a futuro pero yo que sé no es tampoco una favorita vale o sea creo que está bien pero que igual hay otras cartas más interesantes ahora está mucho más barata esta carta que otras que hemos visto entonces aquí entra un poco el criterio de cada uno cuál será más interesante cuál te puede dar más rendimiento a la larga no tengo ni idea pero bueno es una waifu que está a un precio no demasiado alto entendiendo el contexto japonés luego tenemos a Kathy que sinceramente ah bueno sí realmente sí está a unos 60 a 70 euros y además hay pocas copias creo que es una carta que tiene un poquito más de potencial que la Mel que hemos visto y es que Kathy o Nessa en español es una entrenadora que tiene bastante público es una entrenadora que gusta bastante y aunque igual esta no es la mejor versión porque la mejor versión sería la que nuestro set en inglés sale dentro de Vivid Voltage que es desde mi punto de vista la mejor versión de Kathy actualmente pues creo que esta carta también tiene bastante potencial waifu dentro de un set especial japonés es que yo creo que esta carta puede subirse a los 200 pavos de aquí a unos años yo creo que sí personalmente no sé qué pensaréis vosotros pero yo creo que esta carta también tiene bastante potencial ahí os lo dejo y ahora vamos con Blaziken V Max que sale pues aquí con la entrenadora de fondo que aquí tenemos también una waifu en pequeñito el Blaziken que mola un montón una carta súper divertida súper animada que también vemos que está subiendo de precio bastante que esta carta estaba entre 10 a 20 euros quiero decir hace no demasiado y ahora está por 30 a 40 euros más o menos la versión Nearmint de esta copia y también le veo con mucho potencial a futuro V Max Clemax es una colección que apetece coleccionar en inglés obviamente es mucho más barata esta carta pero sinceramente en japonés creo que tiene mucho más potencial a largo plazo y ya os digo es que es que son artes que molan un montón y que tengan la waifu añaden como ese plus de cuidadito con esta carta que igual sorprende a más de uno luego tenemos al descubrimiento de aventurera que es una carta que sinceramente a mí no me gusta como waifu pero bueno yo no soy japonés igual si fuera japonés estaría en plan madre mía la necesito que actualmente está por unos 30 35 euritos yo que sé no me parece la mejor opción pero sigue siendo una waifu así que yo esto ya lo dejo así siguiente cartita tenemos a Blissey V alternativa texturizada con la bueno pues la chica del centro Pokémon de fondo una carta además súper bonita que también ha subido mucho de precio esta carta estaba como entre 10 a 15 euros y ahora está por 30 a 40 ya os digo han subido un montón las cartas sobre todo las más interesantes pero igual todavía no es tarde para subirse al carro o sea seguimos teniendo una waifu en una carta muy chula además muy representativa de Pokémon el centro Pokémon o sea que queréis que os diga una carta que tiene su flow su rollo y creo que también con los años se va a encarecer no creo que tantísimo como otras cartas pero también tiene su potencial quiero decir por aquí tenemos otra de esas cartas negras y doradas en este caso Mew que es una carta muy bonita que está por unos 30 a 35 euros no está tan cara como el Pikachu pero bueno pues ahí la tenéis por si os interesara la podríamos englobar un poquito pues en ese rango de cartas tan que no sé son un poco curiosas desde luego y por aquí vamos a seguir viendo cartas porque es que esta colección es que es brutal no tiene sentido es que es una colección increíble es una colección tan potente que le ha dado jugo, salsa y fantasía a cuatro colecciones enteras en la era bueno en occidente ya sabéis las colecciones que salieron en 2022 en inglés o en español pero es que está aquí todo concentrado en una sola colección es una pasada ah el profesor Burnett ahí está unos 25 a 30 euritos más o menos esta carta creo que tiene muy buen diseño y tampoco es demasiado cara la carta así que igual estamos viendo una de las cartas con más potencial no lo sé obviamente con más potencial no porque tampoco es una personaje popular pero es una waifu interesante con buen diseño así que ahí os lo dejo una carta interesante tenemos la investigación de profesores o profesor Research esta carta en inglés que está por entre 20 a 30 euritos tampoco es demasiado cara la carta actualmente siendo una waifu el diseño no es favorito un personaje que tampoco es demasiado popular pero bueno ahí la tenéis una waifu que actualmente no está demasiado cara en este mercado en auge japonés de entrenadores sobre todo luego tenemos el Raikwaza que está un poquito más barato que el Miu entre 20 y 30 euritos más o menos están ahí son cartas un poco curiosas y difíciles de clasificar luego tenemos hacer ahora V con su entrenadora Pokémon que es una carta súper chula estéticamente súper bonita tenemos hacer ahora que es un personaje que aunque sea moderno es bastante popular es un personaje que agrada y la waifu sale muy bien está muy chula es muy bonita la carta está genial y creo que es una carta que también tiene bastante potencial a futuro y todavía no está tan cara como igual se podría pensar uno por la carta que es y tal así que igual esta carta que está actualmente entre 20 a 30 euros más o menos es mirar lo bonita que es la chica es que sale muy bien es muy bonita esta carta vale un montón yo creo que esta carta tiene un montón de potencial a futuro y todavía no está demasiado cara así que si a vosotros os parece una buena idea y pensáis como yo que a futuro esta carta se va a revalorizar por el contexto japonés y tal pues ahí tenéis igual una carta con bastante potencial chicos seguimos con esta que sería Voltum V alternativa con la profesora esta que no me acuerdo como se llama actualmente Sonia creo que se llama da igual 20 a 30 euros también la versión de Armint una carta muy chula la waifu realmente el pokémon es muy moderno Voltum que está chulo pero bueno está ahí un poco la cosa que va a pasar con esta carta no es un personaje muy popular no es un pokémon muy popular pero contexto japonés una waifu con un diseño chulo y tal pues igual esta carta también la vemos más cara en el futuro no lo sé Moltres de Galar V alternativo con la Gloria creo que es Gloria ¿no? la persona y tal una carta que actualmente todavía no lo está petando demasiado y es que tenemos copias entre 17 a 25 euros más o menos en la versión de Armint en japonés Moltres de Galar ayayayay y Gloria creo que es una es un personaje bastante popular en este caso el diseño no sé si os mola vosotros mucho o poco la verdad es que está bien pero igual otro diseño estaría mejor creo que está bien creo que es una carta con potencial no la veo como explotando exageradamente pero que es una carta creo que sí que es una carta que con el tiempo sí que irá aumentando de valor en japonés porque es está bien aquí tenemos otra vez ahora creo que se llama en español con Blaziken V alternativo texturizado una carta de actualmente entre 25 a 30 euritos que también podemos ver la tendencia alcista total una carta que está muy chula con Blaziken un Pokémon además súper popular una carta que está muy guapa además en el anime fue un personaje súper importante una ilustración muy chula el diseño del personaje mola bastante así que actualmente creo que también es una carta bastante interesante al precio al que está ya ha subido y tal pero creo que aún hay mucho potencial por aquí tendríamos a Single Strike Ursifu V Max una carta que ya creo que podemos ponerla un poquito por debajo porque aunque creo que sí que es una waifu lo que estamos viendo la carta es guapísima para coleccionar mola que te cagas pero creo que ya empieza a quedarse un poco a las sombras de la colección lo que no significa que no tenga también potencial a futuro y luego pues tenemos más cartas es que esta colección es gigantesca y no para nunca es que no para nunca es que no es que hay demasiado de todo por aquí tenemos a Zapdos de Galar también con Sonia creo que es la profesora está guapísima la ilustración si os mola ahí la tenéis actualmente todavía no ha explotado está entre 15 y 20 euros también se ha quedado un poco las sombras la ilustración está guay la waifu sale por detrás de aquella manera yo que sé si os mola ahí la tenéis por aquí tenemos a esta carta que está por 15 euritos la del Calyrex dorada y negra la vamos a pasar rápidamente por aquí tendríamos el Rapid Strike Ursifu V Max alternativo también que es una carta preciosa que está guapísima y que actualmente no ha explotado ni creo que vaya a explotar demasiado a corto medio plazo a largo plazo ya veremos pero no tiene una waifu vale chicos esta carta no tiene waifu así que ya vemos que es una carta que no lo está petando demasiado está a un precio muy bueno para coleccionar es una pasada la carta en japonés mola que te cagas pero no tiene waifu chicos así que si compréis esta carta tenéis que pensar que no tiene waifu y que eso es una desventaja a futuro una ventaja para el precio desde luego presente luego tendríamos a Eternatus V Max una carta alternativa guapísima ilustrada por Mitsuhiro Arita fantasía de ilustrador máximo y legendario la carta está guapísima para coleccionar es increíble pero no tiene una waifu volvemos al punto para coleccionar es una pasada pero a largo plazo pues creo que hay otras cartas con mucho más potencial que esta aún así creo que es una carta que merece mucho coleccionar porque es preciosa y el ilustrador es una fantasía y la carta es increíble así que igual también a futuro pues tiene su potencial aunque a otro nivel luego tenemos a Zacianube una carta que está guapísima alternativa texturizada con su entrenador ahí está fantasía 10 oretes una carta que tampoco ha explotado porque no tiene waifu así que si la queréis conseguir porque es la carta más bonita del mundo que es una carta preciosa pues que sea sobre todo por coleccionismo más que por potencial a futuro y tal luego tenemos a Calyrex Ginete Spectral una carta que está por 10 pavos la vamos a saltar otra carta que no tiene una waifu y que tampoco ha explotado de precio para coleccionar fantástica para futuro mejor otras las cartas de Morpeco V Unión están actualmente por las 4 por unos 40 euritos puedo ver por aquí las 4 cartas que ya sabéis que forman una imagen completa de Morpeco con Marnie y tal no sé sinceramente estas cartas que tal porque sale Marnie que es el personaje más popular para el público general de la generación de Espada y Escudo pero a la vez son 4 cartas una versión V Unión yo que sé me generan mis dudas estas cartas luego cartas preciosas tenemos al Duraludón tenemos también a esta que está muy guay y aquí venimos con más cartas potentes porque esta colección no tiene ningún sentido y es una brutalidad lo increíble que es tenemos al Duraludón V Max una carta brutalísima que yo recomiendo que coleccionéis si os gusta porque es que es preciosa y tiene unos precios muy buenos realmente no tiene waifu está Raíhan el personaje el líder de gimnasio de Dragonix y tal no tiene waifu es que no tengo que decir más luego tenemos por aquí a Calyrex Jinete Glacier V que es una carta dibujada por Mitsuhiro Arita así que simplemente por eso ya os la quería recomendar por menos de 10 euros coleccionable es una pasada para coleccionar pero potencial al futuro no sé, no sé luego tenemos a Crobat V que es una carta brutal que pues está actualmente a un precio de menos de 10 euros no tiene waifu pero la carta es brutal si habéis jugado a la segunda generación recordaréis al Malo que es el personaje de atrás que siempre era vuestro rival que siempre iba muy cabreado por la vida y Crobat era su Pokémon es un Pokémon muy querido de la segunda generación si os mola pues para coleccionar fantasía pero potencial al futuro yo diría que no tanto y luego empezamos a traer cartas que no están texturizadas que no son ni V ni VMAX en este caso simplemente es el Pokémon normal aquí tenemos a Banette y podemos ver que también está sufriendo sufriendo una tendencia alcista de precios y es que actualmente esta carta está por 8 euros que dices tú madre mía que dices dentro de cada cajita de VMAX Climax salen 3 de estas cartas que se llaman CHR o Character Rare que son cartas no texturizadas de Pokémon con personaje hay un montón en la expansión y dentro de cada cajita salen 3 y una texturizada que sería la CSR Character Super Rare pues personaje con Pokémon texturizado ya sea V o VMAX simplemente por aclararlo y bueno pues actualmente los precios de las cartas de Pokémon con Waifu incluso de las cartas no texturizadas que están en otro nivel de rareza muy inferior están también subiendo de precio que estas cartas igual costaban 1 euro o 2 euros hace no demasiado y ahora esta carta por ejemplo que tenemos por aquí a Fueve creo que se llama la entrenadora está por 8 euros no tengo ni idea que va a pasar con estas cartas a futuro porque el Waifu es aquí como el main point de la cuestión pero cuidadito con las cartas igual tenéis alguna de alguna apertura que hayáis hecho proteger estas cartas con Waifus chicos si tenéis porque están subiendo muchísimo de precio tenemos también la línea evolutiva de Eeve tanto Eeve como Vaporeon Flareon y Jolteon y todas las cartas están subiendo de precio actualmente están entre 6, 7, 8, 9 euros las 3 o sea Vaporeon tal salen con Gery o con Blue que es pues un personaje super popular de la primera generación y las 3 evoluciones de Eeve si son Pokémon super populares y son cartas que están subiendo de precio y puede ser que a futuro la versión japonesa sea una carta pues igual de 20 a 25 euros de aquí a 3, 4 años me lo creo perfectamente incluso puede que antes no lo sé vale simplemente la intuicione pero quiero decir son cartas con mucho potencial por el Pokémon que son y además que son cartas con unas ilustraciones preciosas y aunque no estén texturizadas el personaje también es super interesante y creo que tienen mucho potencial por aquí tenemos bueno primero vamos a ver las hemos visto Vaporeon vamos a enseñaros directamente el resto de evoluciones de Eevee para darle un poquito de coherencia al vídeo por aquí tenemos a Eevee 5 o 6 euros en este caso sale con Bill una carta preciosa Eevee chicos Eevee fantasía luego tenemos a Jolteon vuelve a salir con Gery unos 6 euritos todavía hay varias copias en 6 euros igual no es tarde para comprar esta carta porque tiene también mucho potencial si tienes una las quieres tener todas en japonés porque son cartas brutales super interesante de verdad han subido de precio antes se podían conseguir por entre 2 a 3 euros más o menos y actualmente están como al doble pero aún son cartas con unos precios que no son demasiado desorbitados mucho potencial y por aquí tendríamos a Flareon que también está cara chicos entre 6, 7, 8 y 9 euros más o menos ahí os lo dejo chicos ahí os lo dejo son cartas con mucho potencial dentro de su contexto de que no son cartas tan raras como las cartas texturizadas pero es que son cartas muy coleccionables bastante populares luego tendríamos a Orbit de VMAX que si la queréis por coleccionismo perfecto si no pues no la recomendaría por aquí tenemos Articuno de Galar con el protagonista de Espada y Escudo por menos de 10 euros una carta que por coleccionismo está genial si no pues igual mejor no por aquí tenemos a Drudigón con la entrenadora una carta que también ha subido mucho de precio y yo me arrepiento de no haberla comprado cuando estaba a 3 euros porque es una carta que me encanta y en japonés no la tengo y actualmente está por 7 ocho pavos creo que es una carta que igualmente creo que tiene bastante potencial porque es una carta preciosa y tiene una waifu así que no un potencial tan grande como las cartas texturizadas pero dentro de su contexto creo que son cartas super interesantes y luego que más pues tenemos por supuesto el Charizard aquí ya no voy a verlas todas porque si las veo todas todavía se va a hacer más largo el vídeo que creo que va a ser un vídeo ya demasiado largo vamos a ver las más interesantes por supuesto y esta sería ya la última tanda de cartas que vamos a estar viendo en este vídeo aquí tenemos a Charizard con Leon que es una carta obviamente que teníamos que traer no está texturizada es simplemente Charizard Brigi Brigi pero mola un montón actualmente está por unos 8 a 10 euretes más o menos y bueno pues está como al doble de precio que la versión en inglés aún así creo que la versión japonesa sigue siendo más interesante pero bueno es simplemente mi punto de vista cualquiera de las dos versiones tiene potencial pero la japonesa está ahí chicos cuidado con la versión japonesa luego tenemos a Fluffy con este personaje el Esas el Esas Sparkle que simplemente por tener una waifu esta carta actualmente está entre 10 a 15 euros creo que es una carta con mucho potencial porque el Esas Sparkle es un personaje bastante popular hace poquito en Crown Zenith Zenith Supremo salió una versión fuller de este personaje y en Japón creo que es la carta más cara del set después del Pikachu no texturizado que solo sale en God Packs hola que creo que actualmente la carta está por unos 150 euros más o menos de cabeza lo digo Fluffy es un Pokémon que es de segunda generación no es demasiado popular aunque tiene buen diseño pero la carta en sí por tener a la waifu tan potente que tiene seguramente a futuro sea una carta mucho más cara no lo sé pero tiene ese potencial por tener a la Esas Sparkle que cuidadito con esta carta que puede sorprender luego tenemos a Kindra que es una carta preciosa con un diseño fantástico y también con una waifu dentro una carta sin textura pero que veamos que tiene un precio de 6-7 euros que para no tener textura es un precio alto pero claro es que tiene una waifu tiene a Kindra un diseño muy bueno tiene dentro de su contexto bastante potencial yo ahí lo dejo luego tenemos a CDN que es una carta que está a 10 euros hola que tal que ha pasado aquí o sea cuando ha pasado esto podemos ver que hace no demasiado tiempo ¿no? el 24 de mayo se vendía esta carta por 1,25€ 1,70€ 1,80€ y ahora está por 10 pavos ¿por qué? patata pues porque la carta está chulísima pero es por la waifu por supuesto es por la waifu y ya está es lo que hay luego tenemos a Phalanx con Bea que es una carta preciosa que a mí me encanta podemos también ver la tendencia de 1,25€ a costar 7-8 pavos o sea ¿qué está pasando? también waifu la carta es preciosa a mí Phalanx personalmente me encanta el Pokémon me parece súper divertido y Bea tiene un diseño muy chulo así que la carta pues está ya cara pero sigue estando el momento ¿no? y por aquí tenemos a Cekron con N que es una de las cartas más bonitas de la expansión es de mis favoritas porque la ilustración en sí es absolutamente preciosa y me encanta N también es un personaje muy popular aunque no sea una chica aunque no sea una waifu N es un personaje popular Cekron sale fantástico o sea la ilustración aquí es increíble es God Tier o sea es increíble y actualmente la carta está por unos 5€ más o menos así que si le queréis dar una oportunidad a esta carta creo que tiene también cierto potencial y bueno gente pues espero que os haya gustado el vídeo yo me diréis en los comentarios qué pensáis vosotros al respecto del potencial que tiene este Zeta Futuro tanto la caja sellada como las cartas sueltas que hemos visto que son increíblemente bonitas las cosas como son bueno recordar que podéis darle a me gusta para apoyar al canal que apoya increíble y que de verdad yo os lo agradezco muchísimo porque el algoritmo de YouTube si ve me gustas dice este contenido interesa vamos a apoyar a este creador recomendándolo en la plataforma así que de verdad muchas gracias a todos los que dais me gusta y que comentéis el vídeo y luego bueno pues recordaros también que os dejo en la descripción y como comentario fijado enlace al vídeo que os he recomendado antes de cómo comprar en tiendas japoneses utilizando un servicio intermediario vale pues que simplemente he hecho un tutorial en el canal para registrarse y hacer un poquito el proceso y luego ya pues os dejo a vosotros que investiguéis y compréis lo que vosotros queráis si queréis o bueno también podéis visitar el canal que hago un montón de contenido para cartas Pokémon que creo que está bastante guay y que os podría interesar si os gusta el mundillo así que sin más que deciros recordar que tenéis que cuidaros que ser buena gente y que no se os vaya mucho el coleccionismo de las manos que madre mía el dineral que te puedes gastar en un momento si no piensas las cosas dos veces y pensándolas dos veces también así que tener cuidado y elegir bien lo que compraréis chicos hasta luego gracias adiós y tenemos un nuevo miembro en el tierje en tu silla legendaria Miguel González tío eres un máquina muchísimas gracias y y y y y ¡Gracias!